A Galaxia le hice este juego, bueno, a Galaxia le hice un juego parecido a este, este, no, no exactamente igual, este fue el que le hice a Poncho, pero a Galaxia le hice un juego como este, mira, que la verdad es que le terminó gustando, y este, vamos a hacerlo contigo. Cuando yo hacía shows de magia grandes, porque tengo aparatos de magia grandes, este, pues yo llevaba un asistente, para empezar, una camioneta para cargar los aparatos, y luego una persona de carga, o dos personas a veces de carga y descarga según los aparatos que llevara, y luego la de decano, a veces doce decanes, o sea, el DJ, era un chorro de equipo. Micheco, si eres tan amable, por favor, quiero que verifiques nuevamente, que todas, todas y cada una de las cartas están total y completamente. O sea, no hay repetidas, están en desorden. Es correcto. Aquí van un 5 y 5, pero es cada una, perfecto, muy bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, 5 es cada una. Sí, 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 exacto, pero no porque venga acomodada, este, de alguna forma estratégica, ok, perfecto, ok, muy bien, pues vamos a mezclar un poquito más. Y, por favor, mi Sergio, si eres tan amable, toma una carta, la que tú prefieras. Ok. Ok, yo me volteo, no veo nada, la muestras a la cámara. Yo la muestro a la cámara. A ver, esta cámara. En una ocasión conozco yo a José Luis Delgado, micro, no sé si lo conoces, un saludo para mi compadre. Este, lo conozco, y él estaba asociado con Toño Falcón en la empresa AMBAR. Sí, bueno, eran socios. Saludos para Toño. Exactamente, Toño, saludos. Entonces me invita, me dice, oye, vente, güey, nosotros te manejamos. Me vio haciendo mágico, güey, pues eres bueno, güey, vente. Le hago mágico a Toño Falcón, hijo de Toño Falcón, quédate. Perfecto. Entonces estaba en ese entonces, estaba Mike Salazar en la agencia, estaba Cosos Cañón, estaba Rogelio Ramos, estaba Alan Sandaña. En el empresa AMBAR, ¿verdad? Exactamente. O sea, no, los top que están ahorita arriba, todos estaban ahí. Sí, entonces digo yo, oye, pues con madre, y veía a Maiga hacer comedia, y a Alan, y a Rogelio Ramos, y a Cosos, a todos, y todos buenísimos, y yo decía, chingas, que yo quiero ser como Sagar, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro, y siempre me ha gustado la comedia. Ya era payaso yo, ya hacía más o menos esquechitos, ya hacía esto, y dije, pues yo puedo. Entonces un día Falcón me dice, oye, Baroni, yo entro en AMBAR, compadre, un octubre, entonces noviembre y diciembre, todos estaban repletos de trabajo, ya no había, ya, Rogelio Ramos, sí, ocupado, ocupado, ¿a quién tienes? Todos están ocupados. Tengo un mago, pero la rebana. A ver, ahorita te resuelvo para checar la disponibilidad. Baroni, hay un evento empresarial, pero quieren que tires desmadre, tú agárralo, seguro, sí, agárralo, lo voy a dejar baratito primero para empezar, vale madre, cuando me dijo baratito, lo voy a dejar baratito, yo dije, dos mil quinientos, tres mil, dijo, se fue en ocho. ¡Ah, me la madre! ¿El barato? ¿Cómo que se fue en ocho? Sí, no, es aquí, no sé dónde, y luego te voy a mandar otro pasaltillo, ese se fue en tanto, te voy a mandar aquí, y dije, ¿en la madre? Entonces me empieza a gustar bastante porque, justo te comentaba hace rato, cuando yo hacía shows de magia grandes, porque tengo aparatos de magia grandes, pues yo llevaba un asistente, para empezar, una cameta para cargar los aparatos, y luego una persona de carga, o dos personas a veces de carga y descarga según los aparatos que llevara, y luego la de decano, a veces doce decanes, o sea, el DJ, era un chorro de equipo, y llegabas por cinco mil pesos, y repartías tres mil, y decías, no manches, me quedaba un dos mil, pero tenías el gusto de decir, es que monté un show grande, y este, y luego, le cobrabas uno de ocho, y lo terminabas con menos, y total, entonces, de repente voy viendo que llega un cuate, con un micrófono, se para, jajajajaja, la chingada, y dije, ah, qué buen pedo, y luego voy con la que nos contrató, y le digo, ¿cómo cuánto cobra? Pues yo dije, pendejo, te lo contrato yo también, para que nos haga un desmadre de él, y dijo, no, pues salió barato, yo como treinta y cinco, y yo dije, estás culeando conmigo, parme nueve mil bolas, y contrataste uno de treinta y cinco, y dije, no puede ser, entonces, me empezó también a gustar mucho esa onda de que... Menos producción, pero más natural, tú voy a decir algo, que es aquí, aquí me voy a contrapuntear tantito, yo llevaba muchas cosas, sí, pero esa persona que llevó el micrófono, llenaba lo mismo que yo llenaba con cinco aparatos, con una rutina bien hecha de comedia, que todo el mundo estallaba, y una ocasión, platicando con un amigo, me dice, es que en un circo, ¿quién se lleva los aplausos? El payaso. El payaso, no el mago, el mago asombra, ah, con el mago del mago, pero los... El cróvato también asombra. Pero los payasos son los que se llevan la noche, y dije, sí, cierto, entonces dije yo, me gusta mucho hacer reír a la gente, me gusta mucho la comedia, pues vamos a combinar la magia y la comedia, y lo logro, gracias a Dios, entonces ya empiezo a dedicarme a la magia y la comedia como Adrián Baroni. Ahorita antes de comenzar ahora con la banda artística, porque yo te he visto tu crecimiento en redes sociales y en televisión, he visto en varias partes, me comentabas que tienes algunos trucos que me vas a mostrar. Es correcto, siempre vengo preparado, siempre venimos aquí preparado un pedacito de papel chino. ¿Esto lo agarro yo? ¿Este es tu truco favorito? No es mi truco favorito, pero es uno de los que me gustan, digo, no, para que lo cheques que es un papel china normal. Ok, perfecto, un encendedor, y vamos a revisar aquí, y con un paquete de cartas. Ay, pues su madre. Con un paquete de cartas, ok. ¿Así va el paquete? Así es para que se vea. Para que veas que, o sea, no están marcados. No, 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 no está nada marcado, todo normalito, vamos a... Es un paquete nuevo de cartas para que vean que no, o sea, no está enseñado este truco, me lo va a mostrar apenas. Exactamente, compadre, vamos primero que nada a mezclar las cartas, y quiero que vean todos en cámara que las cartas están total y completamente mezcladas, ok, que no hay ningún orden aparente, porque luego la gente puede decir, ay, las acomodo de números pares, números nones, esto y lo otro, entonces, nada. Bien, checos, si eres tan amable, por favor, quiero que verifiques nuevamente que todas, todas y cada una de las cartas están total y completamente... O sea, no hay repetidas, están en desorden. Es correcto. Aquí van un 5 y 5, pero es cada una, perfecto. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, 5 es cada... Sí, 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 exacto, pero no porque venga acomodada de alguna forma estratégica, ok. Perfecto, ok. Muy bien. Pues vamos a mezclar un poquito más y por favor, mi Sergio, si es tan amable, toma una carta, la que tú prefieras. Ok. Ok, yo me volteo, no veo nada, la muestras a la cámara. Yo le mando a la cámara. A ver, a esta cámara. Ahí está para que vean que es el... de... Ok. Ok, perfecto. Vamos a dividir este juego en dos partes. El primero con esta carta. Yo voy pasando cartas y cuando guste me dices alto. Alto. Perfecto, puedes colocar tu carta aquí. Aquí la colocamos. Exacto, las demás encima y mezclamos. La forma más fácil para encontrar tu carta es que salga sola. Aquí y viene efectivamente sola. Esa es la forma más fácil, ok. La podemos poner, mi Sergio, en la mesa y cuando presionamos la carta desaparece. Esa es la forma más fácil, ok. El 7 se escucha y se convierte efectivamente tu carta, ok. Perfecto. En mi hocico. Ahora vamos a hacerlo nuevamente pero con otra carta. Yo voy pasando cartas. Cuando guste me dices alto. Alto. Ok, perfecto. Toma la carta. No la vayas a ver todavía. No la vayas a ver. Yo espero, Sergio, yo tengo por aquí una libreta con muchas cartas, ok. Digo, hay varias cartas aquí. Por ejemplo, el 7 de espadas, el 4 de trébol, el 8 de diamantes, el 10 de corazones, el 8 de espadas, la reina, la jota, el joker, el 12, el 8, el 5, el 6, el 13, el 8. O sea, son muchas. La probabilidad de que tú tengas una carta a las que esté aquí es muy alta porque de perdido son unas 14 cartas. Puedes revisar la carta por primera vez. Ok, perfecto. ¿De casualidad es una de las que viene aquí? Sí. Perfecto. Muy bien. Como si sabemos que hay unas que vienen aquí, entonces vamos a borrar las cartas que no sean, que no sean la tuya y vamos a dejar únicamente, mi Sergio, una sola carta que es efectivamente... ¡Ah, la madre! No se borró. Ahí está. Y es efectivamente el 5 de espadas. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Imagínate con la producción bien marihuanos, no hombre. No hombre, la madre. Pero ya lo he vivido, le he hecho magia a Burgos. No, ya, ya sabes que te... Sí, mira, vamos a hacer una magia muy bonita, esta magia me trajo muchos seguidores, ¿sabes que una vez le hice magia a Poncho de Nigris? Ajá. Estamos, estaba en un restaurante Poncho, yo trabajo a veces en un restaurante de San Pedro que se llama La Gran Barra, y La Gran Barra tenía uno alterno que era más barecito, que es el W, y también trabajaba ahí, ahorita el W se va a cambiar de lugar. Entonces, llego y con Poncho, y me dice, ven güey, me maje la mesa, buena onda, está toda madre. Sí, buen tipo Poncho, muy buena onda. Eso es un súper tipazo, dice, te voy a aumentar como mil seguidores ahorita, y yo, ay, sí güey, o sea, yo sabía que estaba muy fuerte, pero, pues una cosa es que lo sigan a él, otra cosa es que me van a seguir por él a mí, pues me aumentó como cuatro mil seguidores un ratito. Mi hit más fuerte, que aumente como cuarenta mil personas, compadre, en horas, fue cuando le hice Magia Galaxia, cuando mi compadre Sid Vela estaba en su apogeo, yo le hago magia, lo subo él a su canal, estaba acostado en mi casa, que es tu casa, estaba con mi esposa, y de repente empieza el teléfono, y yo, qué pedo, este güey se trabó, qué onda, y cuando llegó, notificación, notificación, yo, qué onda, y mi página de tener como diez mil, ya tenía cincuenta mil, no, otro pedo, la verdad. Mira, voy a hacer un juego, este es el Luisa Poncho, y también aumente bastantes seguidores, en Instagram, que era más difícil, porque en Facebook, como regular, estaba más fácil, en Instagram, como que es otro tipo de público, no, 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 no es lo mismo, toma una carta, por favor, ok, perfecto, mi Sergio, quiero que por favor, esa carta la firmes por la parte de enfrente, yo me volteo para no ver nada, ponía una firma grande que se vea, entre más grande mejor, porque así es más visible para la gente, ahí en la casa, vale. ok, perfecto, puedes verificar que la tinta no se borra, que es tinta indeleble, ya verificamos, perfecto, muy bien, toma la carta, mi Sergio, cuando guste me dices alto, alto, puedes colocar tu carta aquí, perfecto, muy bien, las demás encima, vamos a mezclar, hay una disculpa Sergio, es que vengo un poquito entumido, ok, vamos a mezclar muy bien, que las cartas queden, total y completamente mezcladas, no importa que tanto se mezclen, yo voy pasando las cartas, cuando gustes, aunque no la vayas, no la hayas visto, o si ya pasó, ni modo, me dices alto, alto, perfecto, mi Sergio, me dijiste alto exactamente en una carta, no me vas a creer, pero es efectivamente el ocho de diamantes, donde dijiste alto, si hubieras dicho una carta después, Sergio, no te preocupes, porque efectivamente es el ocho de diamantes, la carta se afirma, pero si hubieras dicho una después, no te preocupes, mi Sergio, porque es el ocho de la carta, ¿cuántas cartas firmaste, mi Sergio? Pasa algo bien raro, cuando alguien firma una carta, mi Sergio, no me vas a creer, pero efectivamente todas las cartas se convierten, yo checa, checa que es tu firma, ok, es efectivamente la carta de Sergio, todas las cartas, mi Sergio, se empiezan a convertir en tu carta firmada, y cuando digo todas, no me vas a creer, pero efectivamente todas las cartas se convierten en la carta firmada, el problema es cuando la gente se da cuenta que las cartas son iguales, el mago tiene que borrar, y borra así, y efectivamente se borran todos los ocho de las cartas firmadas, y cuando digo todos, son todos, 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 ande usted, ahora solamente falta una carta, de la que firmaste, exactamente, que es la que firmaste, mi Checo, de las cuatro cartas que hay en la mesa, disculpa, ¿cuál te gusta más? nueve de corazones, nueve de diamantes, haz de diamantes, o ocho de trebois, el haz de diamantes, el haz de diamantes, el haz de diamantes, lo vamos a hacer de esta manera, quiero que por favor, tú mismo, el haz de diamantes, tómalo así, fuerte, 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 puedes voltearlo, y ese efectivamente, yyyyyyy, vengan el aplauso señores, para, gracias, Magas, Adrián Maroni, gracias, gracias, a Galaxia le hice este juego, bueno, a Galaxia le hice un juego parecido a este, No exactamente igual Este fue el que le hice a Poncho Pero ahora le hice un juego como este Que la verdad es que le terminó gustando Y vamos a hacerlo contigo ¿Qué te faltó? El encendedor no lo dejé Ahí está el encendedor Si ahorita conseguimos Y este maravilloso Que es papel china Este es un papel que usamos Muchos de los magos Es un papel que se llama papel flash Porque te da como el flash Y nos sirve bastante para distraer Y todo el rollo Pero es papel china con pólvora Por si alguien en su casa No, no, este viene con pólvora Entonces te voy a pedir por favor Que tomes la carta, cierra fuerte A ver, déjame Pon esto por aquí Si quieres arriba para que se vea Te voy a quemar, no mucho Abre tu mano por favor No mames Ahí está En mi hocico, en mi mano Me puso la carta toda rota Y ese juego fue el que hice con Galaxy La verdad es que gustó Gustó bastante Y la carta se la regalé Después la posteó él en sus redes Y este ¿Cómo se llama? Nos trajo bastante suerte Ahora te voy a ser bien honesto Nunca había hecho magia yo sentado Porque por lo general cuando llego Siempre estoy parado Y mi visión de las cartas es diferente Espero que las cámaras lo estén captando bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video